Música Les damos la bienvenida a este bello programa Tu Conexión Aquí y Ahora Mi nombre es Elaine Enríquez y es un gusto tenerlos ahí conectaditos con todos nosotros Hoy tengo un programa muy lindo, muy especial porque la persona que les voy a introducir Es así, ella es muy linda y también muy especial Aileen Cruz se encuentra con nosotros acá en los estudios de OVM Radio y les damos la bienvenida Aileen, gracias por acompañarnos Gracias Qué alegría siento en mi corazón de que estés aquí con nosotros especialmente en el set, en el estudio de acá de la emisora Gracias por su invitación Perdón porque mi español es un poco It's hard for me, so I'll be Spanglish a little bit Pero gracias por su invitación y bueno, le doy toda la gloria al Señor por estar aquí ahora en este momento Qué gusto tenerte, conversar contigo de esta etapa de tu vida Eres una cantante muy dotada muy especial Nuestra audiencia va a tener el privilegio también de escuchar tu música también los radio oyentes a través de la emisora Cómo comienza Aileen Cruz en lo que es la música encaminándote hacia la música cristo-céntrica Bueno, en mi experiencia de estar en la música secular me di cuenta de cada paso que el Señor estuvo en el centro de mi vida Entonces, ahora estando en Cristo teniendo a mi Señor al centro Él me acuerda Sí De los pasos que tomé antes y donde estoy ahora para entonces escribir esos mensajes que quizás hay una persona una joven que necesita apoyo que los pasos del camino del Señor es único Entonces, quiero dar ese mensaje para todos Y qué importante es para ti llevar el mensaje de Dios porque vienes de un campo secular donde experimentaste las canciones seculares conociendo a muchos artistas muy conocidos en la industria aprendiste mucho Te educaste mucho también en cómo ejercer tu talento cómo desarrollar ese bello talento Gracias Tiene una preciosa, preciosa voz Gracias Vamos a disfrutar de esa voz mucho más adelante en el programa Thank you ¿Cómo es que eso empieza a desarrollarse y dices, bueno, quiero dar positividad quiero dar un mensaje quiero que las personas escuchen y sean motivadas a cambiar su modo de vida su modo de pensar porque todo lo hace Dios en nuestras vidas pero somos enviados por Dios para poder llevar ese mensaje eso es muy importante Sí, muy importante Entonces, bueno, empecé para que sepan un poco del pasado que aunque estaba cantando la música secular en vivo bandas en vivo aprendí mucho porque tenía mucho miedo de estar en la tarima que las personas se enfoquen en mí solamente y yo, bueno, tenía que luchar pasando eso entonces esa experiencia pero también trabajando full time en un trabajo en finanzas y entonces es parte de la organización y parte de ayudarme estar más preparada en saber mis canciones y cómo formar mis canciones y prepararme para la tarima Entonces, todo eso en el pasado hasta ahora es como un equipo ya que el señor puso como un puzzle Sí Es como un rompecabezas Un rompecabezas que cada parte tiene su posición y su propósito para estar aquí ahora en la presencia del señor y para prepararme organizarme en todas las canciones y cómo voy a escribirlo o qué tipo, forma que lo voy a escribir para su mensaje y bueno todos los detalles para apoyar lo que están viendo ahora es usar cada momento de experiencia para cuando el señor te llame que te está llamando para que sepan él siempre está ahí cuando esté ya lista para saber que el señor te está llamando ya está tiene su equipo en su corazón ya listo como hoy que estoy aquí contigo Eileen gracias que me siento muy no sé positiva tengo paz en saber que estoy en los caminos rectos para nuestro señor Eileen para mí es un privilegio que estés aquí que estés encaminadita que estés muy alegre ahora ejerciendo esta nueva etapa dentro de la música porque vienes con mucha experiencia y también puedes ofrecer a toda esa juventud a todas esas personas que posiblemente estén como tú que todavía no han ejercido el propósito o el llamado del señor a lo mejor en la música a lo mejor en otros ámbitos pero que este tiempo que hemos de compartir que ellos puedan percibir que ellos puedan recibir que el señor los ha llamado como dijiste hace un ratico eso me llamó mucho la atención y ahora volviendo otra vez te gusta lo que es el modelaje lo que es la representación de la ropa háblame un poquito también de ese ámbito que te apasiona ok bueno siempre soy nacida en New York claro que todo el mundo tiene su fashion statement no sé cómo decirlo en español pero que se quieren ver por lo menos bien y mi familia entera se les gustan los zapatos altos o trajes lindos entonces yo desde pequeña siempre haciendo con mis primas que tengo ocho primos en total entonces ahora hay 16 que tuvieron hijos y una familia muy grande entonces siempre estuvimos casi todas mujeres entonces había si no tenía un traje una la tenía la otra entonces cambiábamos intercambiamos de diferentes tipos podemos decirlo en inglés sí 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 compartimos 衣 y yo era un solo niño mi hijas eran como siblings para mí y así aprendimos en esa manera y entonces siempre había un tipo de clase mi mamá era una muy clase mujer mi abuela también de Puerto Rico y básicamente raising 5 chicas era muy strict y la manera que nos presentamos fue huge para mi mamá y cuatro sisters y eso nos cuando eres un niño quieres dabble en diferentes styles y no son más más y no saben qué es pero fast forward te se cuenta que es para tu protección y estando en las manos de señor ahora para saber cómo vestir bien pero todavía teniendo un fashion de moda es muy importante para mí y él bueno me dice que eso está bien con elegancia y podemos ver aquí en las fotos por eso quería hablar un poco sobre este tema para todos ustedes porque aquí podemos ver la modelo en acción con estas bellas fotos que linda y ahora volviendo a la música out on the limb wow ese es un tema que a mí me apasiona muchísimo no dejo de escucharlo y lo escucho y lo vuelvo a escuchar y siempre se me paran los pelitos porque me inspira muchísimo me da la capacidad de poder ejercer de que nada es imposible de que Dios me está diciendo sigue adelante conquístalo porque yo estoy contigo lo vas a poder hacer y muchas veces nosotros nos limitamos porque pensamos que no estamos suficientes preparados que tenemos que prepararnos más que tenemos que rebajar de peso o tenemos que cambiar muchas cosas en nuestras vidas para encajar ese llamado y no es así no es así no hay como mejorar nuestras vidas obviamente pero cada día ir encaminándonos en lo que Dios tiene para nosotros que tú crees de eso bueno es una cosa que es lo imposible si es posible con Dios y te prepara desde el principio de su vida hasta el momento que te das cuenta wow estoy preparada yo soy un poco perfeccionista pero también cuando se lo doy a las manos de Dios y le digo te lo entrego porque de verdad que esto no es para mí esto es para ti entonces haz lo que tu voluntad de cómo sale la canción vamos a suponer en Los Marlins que canté The Star Spangled Banner yo leía la palabra antes una hora y me empezaba a ponerme mi maquillaje y los restos entonces cuando iba caminando on the baseball ball field that's I would say Lord I give this to you you allow the boys to come out the way you want it to this is not me and there was a break es como romper romper cadenas un rompimiento exacto entonces cuando se lo doy al señor él sale maravillosas cosas como lo ves en sí es una cosa increíble entonces no estoy en mi cabeza pero en Out on a Limb específicamente esa canción las letras él me lo envió a mí it's like a download me lo dio y estábamos orando y entonces un día me sale una melodía entonces se me olvidó y ya entonces voy a iglesia y ese día tenía que cantar para el servicio de español y yo tenía mucho temor porque yo no hablo tan fluente estoy aprendiendo cada vez aquí te obligamos verdad entonces me sale el asistente pastor JP Funk de Cowrie Chapel Miami Beach y me dice well en inglés en americano we're out on a limb Eileen and I go that's a song and he goes ok and he walks away and I'm like that's a song I went running home and I said Lord this is something keep downloading me so I met with two other singers from my church and I said I have a song it's called out on a limb and here's the melody what are we going to write to it and sure enough we went into the word and I started combining my own experiences in life and I said I'm at the end of my rope Lord I'm out on a limb and everything else is up to you I give myself to you no more and so that's where it came from wow that's amazing and it's it's beautiful it really is beautiful but I can compliment it because I don't feel like it's even mine it's his truly that's wonderful and it's such an inspiration for all of us es una inspiración para todos nosotros poder disfrutar de este tema en particular con este mensaje en particular porque llena llena el alma te llena el espíritu empieza tu mente a encaminarse en que si se puede en que podemos aunque nos caemos aunque sufrimos aunque hay momentos de dolor hay momentos de tristeza hay momentos que lloramos estamos desesperados inquietos todos pasamos por eso Aileen no hay nadie en la faz de la tierra que estas emociones en algún momento no vienen vivas a sus vidas lo importante es dejar que Dios esté en nuestras vidas y eso irrumpe esas emociones y las contritas ¿por qué? porque Dios se hace grande en nosotros y podemos abarcar podemos seguir bueno yo quisiera continuar hablando sobre la música hay otra canción también que tenemos acá en el programa ahora cuéntanos de esta canción en particular Tatuado en mi corazón bueno cuando salió cuando terminé de grabar Out on a Limb y también lo vamos a grabar en español me di cuenta que el señor me estaba llamando para continuar invest si seguir invirtiendo invirtiendo en la próxima canción entonces yo dije ok como voy a hacer esto siempre pensando en los finances y yo no oh señor y él me habla y me dice yo te voy a dar a ti dinero para que continúes continues en grabar right and so hablé con un amigo Marlos Rosado que es músico tiene su estudio cerquita de aquí y me dice él es buen amigo me dice ven a mi estudio y vamos a escribir y you know to create yo dije ok pero en mi mente también las cosas de oh si no son cristianos quizás no es y el señor le dijo quien eres tú para decirme quien es cristiano quien es salvo quien no es yo te mando a ti ask me you know like in favor please do what I say and obey what I thought was basically an obedience a ministry in a sense a ministering a testimony that whoever would not know what we were writing that I could explain and then revert back to the word of God which is the story of Moses when he brought the Egyptians out of I'm sorry when he brought the Israelites out of Egypt and they were the tablets and writing them the Lord told him you know make sure you write them on your heart because the tablet can be crushed it's really tangible it's something that can break but this you can't get it you see what I mean it's in your heart tattooed so I envisioned it as a tattoo and of course Marlo as well envisioned it as let's try to make it a little bit more commercial in the sense for all to be pulled in and I said ok fine and that's where Tatuado en mi corazón came in and it's basically talking about God and la palabra del Señor estando lo tengo tatuado en mi corazón su nombre su palabra y así salió la canción definitivamente que en una sola entrevista un encuentro que tenemos no podemos cubrir todo Aileen tenemos que seguir reuniéndonos y compartiendo muchísimo para que la audiencia pues pueda conocer más de ti más de tu música ahora que viene para Aileen tenemos una sorpresa aquí en el programa quieres contarle bueno es las cosas de Dios que es súper natural de verdad que no se puede explicar teniendo una relación con él ya pero estuve en una iglesia de donde vive ahora mi mamá en Cape Corley cerca de ella es Fort Myers y me preguntaron si podía cantar en el servicio de español y me preguntan ¿hablas español? y yo bueno sí un poco y entonces pues canta en español y yo sí un poco bueno quería saber si puedes estar en oración para estar con nosotros en esta iglesia y yo dije bueno ok pero siento que el Señor me está quizás mandando para ser líder en una iglesia del servicio de español y veremos a ver que la próxima vez que con su invitación mi español será un poco más suave fluid claro que sí pero poco a poco y aquí te vamos a tener también nosotros tenemos un ministerio y yo quiero invitarte para que también puedas ministrar acá con nosotros gracias que privilegio que honor la verdad lo que Dios hace como él realmente encamina nuestros pasos pensamos que somos nosotros Aileen pero realmente no es el Señor porque nos sigue sorprendiendo exactamente y tenemos una sorpresa ahora somos a cantar en vivo y el tema va a ser Out on a Limb así que va a ser algo bien bonito para toda la audiencia yo quisiera darte estos minuticos si quieres compartir alguna novedad con la audiencia sobre cómo te pueden contactar cómo pueden ellos accesar tu música alguna información que ellos pueden recibir hoy bueno voy a decir en inglés I have a YouTube channel Aileen Cruz music that you will see other videos that I've actually done live with the musician that's accompanying me today I also have Instagram Eileen Eileen E-I-L-E-E-N dot Cruz E-I-L-E-E-N punto Cruz C-R-U-Z Thank you and of course Facebook Eileen Cruz so by all means I would love to just be have you a part of my family my Facebook family Instagram family and YouTube and watch my journey with the Lord really it's exciting stuff and I never know what's coming up next but that's the whole point if you like adventure follow Jesus Amen and I think that's a good message to end this segment as we proceed to the next thank you the next is one I'm going to definitely enjoy el próximo segmento va a estar Eileen cantando para todos nosotros así que es algo que yo en lo personal también voy a disfrutar muchísimo y yo sé que ustedes también yo quisiera pues en este momento darle las gracias a ella por tomar este tiempo de compartir con todos nosotros y gracias por todo por sus mensajes invitaciones y una linda persona gracias Aileen te queremos mucho aquí vamos a ayudar y aportar a tu ministerio a tu música y que tú te sientas en casa siempre hemos desarrollado una amistad muy bonita así que solamente va a crecer gracias a todos ustedes por haber sintonizado este bello programa lo prometido es hecho fue un programa maravilloso con Eileen Cruz vamos a saber y conocer mucho más de ella ella va a regresar en otras oportunidades para compartir con todos nosotros por favor síganos en las redes sociales para conocer mucho más de ella en www.obmradio.com habrá también información que usted va a necesitar para que así pues se nutra de todas las cosas que Dios está haciendo en la vida de Eileen Cruz muchísimas gracias y hasta la próxima nos vemos muy pronto bye bye my creator my redeemer take it all all away king of nations holy one show your mercy all your love I'm out on a limb I'm giving it up only you can save me only you can save I'm out on a limb I'm giving it up only you can save me only you can save I'm laying all my burdens down I'm searching for you riding on the clouds you come to rescue question fear and shame Lord you are my comfort and Jesus is your name I'm out on a limb I'm giving it up only you can save me only you can save I'm out on a limb I'm giving it up I'm giving it up only you can save I'm out on a limb I'm giving it up your name oh mighty Jesus yeah cause only you can save show us your glory The splendor of your name We need your presence Oh Lord Cause only you can say I'm out on a limb Oh I'm out on a limb I'm giving it up Only you Only you can say I'm out on a limb Oh I'm out on a limb Only you can say Jesus Only you can say We're going to be here for you We're going to be here for you We're going to be here for you